Para la delegación es un honor estar aquí con ustedes, con las vecinas y los vecinos, festejando, celebrando, conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente con una acción comunitaria. ¿Qué he hecho más importante para conmemorar este día que es sembrar un árbol? Bueno, van a ser cerca de 200 árboles. Gracias a la intervención, a la donación que está haciendo un vecino aquí presente a quienes reconocemos esta acción. Yo soy creyente que los árboles son conexión, es tierra, es cielo. Lo mejor que puede ser en la vida es plantar un árbol. Por supuesto que va a ayudar el tema de la plantación de los árboles, pero es fundamental la participación de los vecinos. La segunda acción es todavía más o tan importante como la donación, que es la adopción del árbol. Es de esta forma, con participación ciudadana, como podemos ir dándole y cuidando vida, la vida verde, la vida que es oxígeno y que es vida también para la sociedad y para el tejido social. Esta donación inicial pues es el principio, va a tener un buen fin o no dependiendo de la participación ciudadana. Que realmente la gente los cuide, les ponga nombre, los quiera y aparte pues es maravilloso.